Estos diálogos metropolitanos que se han venido realizando en la Ciudad de Medellín con la participación de personas de todos los municipios del área, yo creo que constituyen una importante oportunidad para construir un concepto de área nuevo, un concepto de área que realmente integre y dé posibilidades de acción para asumir políticas integrales que superen las limitaciones que muchas veces se ponen desde las normatividades municipales. Hoy no es posible hacer desarrollo aislado en áreas tan conurbadas si no se tiene una política integral, metropolitana, que aborde los principales problemas y sobre todo que se plantee retos de futuro de una manera integrada. Yo creo que esto ha sido un gran esfuerzo, con buena participación, con un buen número de expertos que han producido documentos bien importantes. Creo que las autoridades municipales, las autoridades regionales y la autoridad nacional deberán mirar con muy buenos ojos todo este trabajo que se ha venido haciendo porque ello puede implicar incluso como ejemplo para el país en el manejo de este tipo de organizaciones.